Hola, soy Héctor Pino, fundador de Freshwater Solutions, una empresa que a través del aire genera agua purificada para comunidades que no tienen acceso al agua de calidad. Por eso decidimos participar en el concurso Desafío Emprendedor, lo cual se transformó en una lluvia de ideas. Ahora sigo buscando nuevos aires para entregar agua para todos. El desafío de un emprendedor también es inspirar a otros. Inscríbete en el séptimo concurso nacional Desafío Emprendedor en BancoChile.cl Banco de Chile, el banco de las pymes.